¿Qué tal chicos? Hoy vamos a realizar un entrenamiento en el que vamos a necesitar una cuerda y una pesa, ¿vale? El peso puede siempre oscilar entre 4, 6, 8, incluso 10, 12 kilos dependiendo de la persona, pero nosotros vamos a utilizar una de 4, ya que los ejercicios que vamos a realizar van a ser uniculares o tienen que ir en su peligro con el brazo y no necesitamos tanta carga para poder moverlo. Dicho esto, vamos a empezar saltando a la cuerda con dos pies durante un minuto. 3, 2, 1, ¡pap! Recordad que es importante siempre la corrección de los codos, el movimiento de las mullegas, la respiración constante, ¿vale? Y que la cuerda pase por abajo de nuestros pies evidentemente, realizando simplemente un salto. 4, 2, utilizando las puntas de nuestros pies. 4, 2, utilizando las mullegas, la respiración constante, ¿vale? 4, 2, utilizando las mullegas, la respiración constante, ¿vale? 5, 4, 3, 2, 1, es todo. Vamos a ir en plancha ahora, en el suelo, vamos a ir en plancha y vamos a tocar un hombro, el otro, la rodilla y la otra, ¿vale? Esto lo vamos a hacer durante 10 veces. Vamos 3, 2, 1, bien, tercera vuelta, con 10, 4, destino y fuerte, 5, 6, 8, 2, 2, 1, bien, descansamos 40 segundos, 1 minuto, después de esto, vamos a volver a repetir el salto con la cuerda, solo que la vamos a ir alternando de pies, no quiero que lo hagas con los dos pies a la vez, quiero que vayas alternando, tampoco levantando en exceso las rodillas y a la vez moviendo las muñecas, abriendo bien el pecho y llevando los codos de atrás con una ligera distancia del cuerpo, ¿vale? Ni muy separados, ni súper pegados, pero estar aquí, acuérdate que al final lo único que va a hacer es congestionar en exceso tus hombros y también al abrir mucho más y acortar la cuerda, ¿vale? Por eso es importante cerca para tener más temperatura y para que nuestros hombros estén más en línea con nuestros codos y sea más fácil para la cuerda, ¿vale? Repetimos, segunda vuelta, alternando. Bien, vamos a ver, ¿vale? Si ves que me casas, puedes parar, uno sigue durante un minuto, ¿vale? Importante, es por la respiración, que sea constante, finalemos y exhalamos constantemente, ¿vale? Muchas veces tenemos más que quedar mucho y en cada poco quiero que sea constante y que no parezca el cuerpo de hacerlo. Bien, ¿qué tal? Bien. ¿Qué conseguimos? Si os puedes, una gran sorpresa, cuando hay un movimiento, perfecto. Vamos a acelerar un poquito el ritmo. Bien, son las únicas que se mueven en el mismo área, no se mueven más, de una manera mucho más amplia. Seguimos, cinco, cuatro, tres, dos, uno, stop, perfecto. Descansamos, vamos al suelo de nuevo, colocamos en plancha, manos de abajo en los hombros y vamos a ir tocando, ¿vale? Uno, dos, tres, cuatro, durante diez veces. Dos, cuatro, cuatro, cuatro. Dos más. Y vamos a hacer la tercera vuelta, ya lo que vamos a hacer es seguir alternando, pero elevando las rodillas mucho más alto. Entonces, de esta manera, al llevar las rodillas más alto, también vamos a necesitar mucho más energía para poder mover nuestras piernas, nos vamos a cansar mucho más, pero vamos a intentar seguir llegando un minuto. Sí, por lo que sea, no podéis llegar un minuto. Podéis descender las piernas a lo largo de ese minuto y bajar un poco de intensidad, incluso saltar los dos pies. Damos esa opción, pero en principio empezamos con la cuerda y rodillas arriba alternas. Vamos, en tres, dos, uno, con la piedra. ¡Gracias! Y luego ya, con los dos pies para bajar un poco las pulsaciones, ¿vale? Y luego ya, con los dos pies para bajar un poco más. 4, 3, 2, 1, stop. Bien. Dejamos la cuerda ya por hoy. Y vamos a ir directamente al suelo. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4. 5, 4, 5, 6. 6, 5, 6, 7, 8. Lo importante es la estructura. Separamos un poco las plantas de los pies para tener más calidad de la cadera. Las manos debajo de los hombros y ese cuerpo con una buena estructura a la hora de movernos. Es importante que las manos siempre pongan el suelo y que los pies también lo van a dar a la vez que coordinamos. Y siempre que desplazamos una mano sobre el hombro, la hagamos de manera controlada sin mover demasiado la espalda. Vamos a hacer un desplazamiento a cuadrupedia. El desplazamiento a cuadrupedia es muy importante que lo hagamos siempre alternando. Pie y mano. Es importantísimo que sea a la vez. No que una mano caiga antes que el pie. Tiene que ser a la vez. Y la pierna puede ir un poco abierta. Me gusta la mano un poco abierta. La cadera. ¿Vale? Cuando la mano toca el suelo tampoco quiero que el hombro salga demasiado hacia atrás. Vamos a hacerlo hacia adelante. Es decir, cada vez que llega al final de la clase se va a poner el pie y va a volver a realizarlo. Vamos a hacerlo 6, 7, 6 hilas. ¿Vale? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cada vez que llevo a la distancia, imaginaos que serán como 3 metros y medio, me pongo de pie, me doy la vuelta y vuelvo a repetirlo. Y si no juego haces seguido, pues un máximo de 6 o 8 metros ya es bastante para poner el pie y volver a repetirlo. Vamos, cuando queráis. 3, 2, 1. ¿De pie? Bien. Me doy la vuelta, me doy la vuelta y repito. 2, 1, 2, 1, 3, bien. 4, perfecto. 2 más. Es importante relajar porque si no al final hay demasiada carga. Quinta. Perfecto. Y una más. Una más, chicos. Bien, hemos analizado ahora el cobra hold, el cobra hold es tumbado boca abajo, vamos a llevar los jugadores hacia el techo, vamos a elevar un poco la cabeza, la labia que no se desvía demasiado, quiero finales empujes con el abdomen en el suelo, a exhalar el ombligo sube, acceder, vamos, 30 segundos en la postura, los pies empujan el suelo constantemente hacia abajo, vale, no se ve mal, pulga hacia arriba, pies en el suelo, empujan el suelo, esos puntos como los pies, ahí está, y va a tener una posición, escapularse. Sigo respirando. Venga, aquí arriba. Y un poco fuerte abajo. Escapularse abajo. Últimos 10 segundos. 5, 4, 3, glúteos, 2, 1, bien. Pongo el pie, y segunda vuelta, chicos, vuelve a repetir. ¿Qué tal? Bien. ¿Qué tal? No, no se nos permite un grande ese, la verdad. No. Normalmente, siempre nos gusta lo que sabemos hacer mejor, ¿vale? Nuestra musculatura más trabajada y más estimulada, es la que nos permite mucho más trabajo, ¿vale? Nos permite más... No, pero no, estoy mareada. Sí. Bueno, aparte, lo que digo, ella tiene que trabajar mucho su cadena posterior, como que tiene muy desarrollada la anterior, ¿vale? Y al final, la hiperestimulación de un hazla, pues, eh... Pues, bueno... Se... 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 Se torcione el resto, ¿vale? Se... 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 Vamos, chicos, diez últimos segundos. Cinco... Cuatro... Tres... Dos... Uno... ¿Stop? Un minuto de descanso. Ya mismo? Bien. Bien. una corta distancia y tanto arriba tanto abajo tanto arriba abajo te puedes un poco marear pero la realidad ya os he dicho es si ya os digo si tenéis una distancia muy larga superar ya los 10 metros es una de máxima intenso para mucha gente para las personas pues 10 o 20 los que sean los podemos mantener pero siempre lo que queremos es que haya un control por los 20 segundos y repitimos la última vuelta 2 Vamos, seis últimas. Dos. Vamos, tres. Vamos, contraria. A ver, eso es. Arriba. Cuatro. Dos. Una más. Bien. Vamos, el último cobra hold, chicos. Importante. Acordaros de la posición. Boca abajo, el abdomen empuja al suelo al coger L. Ombligo dentro al exhalar. Y mantemos entre los lugares empujando hacia atrás a la vez que las escápulas se juntan, ¿vale? Y trazando con una extensión, una extensión en la columna que tampoco sea demasiado cerrada. Vamos, tercera y última. Treinta segundos. Tú con el suelo, los pies empujan el suelo también. Bien. Brazos. Vuelve hacia el techo. Vuelve hacia abajo. Vuelve hacia el techo. Vuelve hacia abajo. Vuelve hacia abajo. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Arriba. Vamos de un trabajo de hombro, ¿vale? Un trabajo de hombro en este caso con cuatro kilos. Entonces va a ser una elevación lateral, ¿vale? Pero lo que quiero que hagamos es mantener siempre el hombro atrás y desde atrás y elevarlo arriba. Me gusta que el codo esté ligeramente flexionado, tampoco en una L, pero que no esté totalmente estirado y el error común suele ser es tenerlo muy adelante, ¿vale? Vamos a combinar hacia afuera y hacia adelante, pero siempre manteniendo el hombro fuera. Y voy a pedir, ahí hay que andar a 6 y 6, con 4 kilos creo que lo podré hacer, ¿vale? Cuidado con este ejercicio porque el hombro sufre, es una situación que sufre muchísimo y hay que contrar muy bien los pesos y el movimiento. Vamos 6 y 6, es decir, hacia afuera y hacia delante. Vale, flexión por el todo. Eso, 2. 3, no es morro nada aquí. 4, muy bien. 4, 2 más. Una más. Bien, y cambio. La cadera se mueve, la cabeza empuja arriba, hacia el pie de dos. Bien, y dos más. Una más. Bien, descanso. Desde ahora, con la mano, vamos a llevar la mano hacia el suelo, toco y subo arriba, apoyo. ¿Vale? La pierna atrás también se tiene que llevar. Vamos a hacer lo de bien, 6 y 6 con cada pierna, la rodilla hacia delante, cadera, del pie de apoyo. En ningún momento se vaya hacia adentro, lo intentamos controlar. Vamos a ir. Arriba, eso, toda la vez, 2. Muy bien. 2 más. Rápido. Siempre la mano contraria al pie de apoyo, eso es súper importante, que os quede claro. Hacemos 6 y 6. 2. Bien, descansamos 40 segundos y volvemos a repetir el peso, elevación lateral, elevación frontal, sin mover nada la cadera, sin mover nuestra columna hacia delante hacia atrás y mantenemos siempre el pecho abierto en la gran. Un saludo. Suarra. Tres. Vamos, chicos. 2. Vamos tú. Priscilas, ¿no? Adelante. Eso. Codo estreja y empuseado. Una más. Bien. Cambio. Vamos, quinta Una más, chicos Vale, descansamos 40 segundos, un minuto Para repetir la última Acordaros la postura Acordaros el movimiento De que todo vaya a la vez En 3, 2, 1 Vamos Una más Bien, descansamos Un minuto más Y realizamos la tercera vuelta Tercera vuelta exactamente igual Elevación lateral, elevación frontal Ahora estamos haciendo dos ejercicios Tres vueltas Con un descanso de 40 segundos Un minuto por cada Un ejercicio más intenso en su manera Y el otro en su otra Al final siempre alternando Y no repitiendo de paseo Lo mismo Tercera vuelta 6 y 6 Lateral y frontal Y un pie de apoyo Mano al suelo En 3, 2, 1 Vamos 3, 2, 1 Camina Y cambio 2, 2, 2, 2 Bien 5, 6 Muy bien Y 6 Descanso Perfecto Última vuelta Última vuelta Chicos 3, 2, 1 Voy al suelo Y voy arriba Dos más Eso es Debo bajar Un poco más rápido Subir Fuerte y controlado Vale Cambiamos Muy bien 3 Voy a línea Mira hacia la frente 4 Dos más Bien Y desde atrás Vamos a utilizar enzancada Zancada de atrás hacia adelante A la vez que empujo Es decir Voy hacia atrás A veces creo que estoy Totalmente línea Y a la vez que empujo desde atrás Empujo arriba Recordaros que la pesa queda encima de la cabeza Y no adelante Vuelvo atrás Lento Empujo Y arriba Vamos a hacer entre 6 y 8 repeticiones Repito ahora que habíamos 6 y 8 Añadimos 2 más Dependiendo cada uno La necesidad es que quema del movimiento ¿Vale? Y de ejercicio De ejercicio Sacar atrás Dicho esto Adelantamos la pierna contraria Fijamos bien el pie Flexamos la rodilla Empujo Y arriba Añadimos 4 y 8 Añadimos 5 y 8 L spam Coven Un saludo Un saludo Dicho en gran 70 Y ahí De ejercicio Qu friends Vuelve Vision Su 1, 2, bien, un poco más atrás, y eso es, 3, 4, 5, muy bien, 6, 2 más, 7, 8, perfecto, vamos el boca arriba, tumbados en el suelo, eso es, y desde aquí colocamos la pieza encima del cuerpo, es muy importante que el ombligo vaya adentro, y siempre queriendo llegar al suelo, lo importante, cocemos ahí atrás, exhalo, y cierro, es muy importante no cerrarnos demasiado, que las piernas bajen controladas una por la otra, si queremos podemos empujarnos los dos pies para que haya una estructura, vamos atrás, y abrir, entre 8 y 10 repeticiones, ya les hemos cambiado un poco la serie, vamos 10, y lado atrás, exhalo para subir, y subo, flexionado, 2, 3, controlado, subido los pies pegados, ya te sigue, 4, 5, muy bien, 6, controlado arriba, 7, 2 más, bien, descanso, y vamos de pie, repetimos, de nuevo, gracias, quedan las manos, vamos, 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 chicos, segunda vuelta, empujo, 1, eso es, bien, vuelta arriba, 3, hasta la línea, 1, 6, sigue, muy bien, 8, 2 más, 2 más, 2 más, porque vuelves, 9, cambio, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 5, muy bien, 6, vamos, 10, 7, ahora voy arriba, fuerte, 8, 2 más, 1, vale, descanso, perfecto, boca arriba, damos un poco de tiempo, un poco de descanso, vale, ahora sí vamos un poco rápido, el que quiera seguir con caña, ya sabe lo que tiene que hacer, las veces tiene que hacerlo, y luego que descanse, o pase un poco el vídeo, vale, pues además descansamos un poquito, nos volvemos a la postura, piernas de 90, manos encima de las rodillas, eso es, un poco de descanso, y nada atrás, exhalo, claro, subiendo, 4, muy bien, alargo, 5, 6, 7, más, 1, bien, descanso, perfecto, y vamos a hacer la tercera vuelta, descanso un poco, tercera vuelta, repito, zancada y press vertical, ha hablado siempre de mantener la línea, no tiene el peso aquí, quiero que sea constante, vale, y siempre trazar líneas con las piernas también en el desplazamiento de que la pierna no vaya, moviéndose como una S, repetimos la tercera y última vuelta, en zancada, con press vertical, a la vez que trabaja abdominal con cruce, vale, 3, ahora sí, ahora sí, muy bien, perfecto, 3, 2, 1, zancada atrás, y empuja, 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 y Pega un poco más el codo. Muy bien. Dos. Una más. Perfecto. Boca arriba. Último de la vuelta. Venga, chicos, no queda nada. Hay que darle caña y ser constantes. Es importantísimo moverse siempre. Y más ahora que estamos, estoy bien casi sin movernos prácticamente. Cojo aire. Exhalo y subo. Cuatro. Cinco. Seis. Contra el lado. Siete. Ocho. Nueve. Muy bien. Y diez. Perfecto. Vamos a acabar con una ejercicio de empuje en las flexiones. Entonces, no van a ser flexiones seguidas. Es una ejercicio que a mí me encanta. Y es el que vamos a ir trabajando. Haciendo trabajo abdominal y boca arriba. Y a la vez un trabajo boca abajo también abdominal. Y de empuje. Lo que vamos a hacer es, vamos a empezar la primera vuelta. Vamos a ir aumentando. La primera vuelta van a ser dos Honda Climbers por flexión. Es decir, hasta hacer ocho flexiones, ¿vale? Hacemos uno, dos. Y bajo en flexión. Vamos a realizar ocho Honda Climbers. Perdón. Ocho flexiones. Y por cada una de ellas, dos Honda Climbers. ¿Vale? Pues colocamos la posición si alguien no puede. Cuidado con las rodillas. ¿Te ves tú? Vamos a probar a tener la cuenta por lo menos. Dos y ocho. Dos. Bien. Una más. Baja lento y comporta subir. Perfecto. Boca arriba. Lo que vamos a hacer es colocar las piernas en 90-90. Vamos a juntar las plantas. Vamos a abrir las rodillas. Las manos juntas por dentro. Y por dentro de las piernas vamos a subir flexionando la columna durante 15 repeticiones. Vamos. Dos. Una. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Recupero. Cuarenta segundos. Un minuto obligatorio. Y repetimos la segunda vuelta. La segunda vuelta van a ser seis flexiones. Cuatro mountain climbers. Entre cada. Vamos a un poco. out of the world. Dos. Out of the world. It's like that, I don't know. Out of the world. Out of the world. Segunda vuelta, chicos. Tres. flexión cuatro dos tres cuatro dos más un poco arriba sobre esta postura volvemos a repetir acordaros chicos las plantas apoyadas quedan y hacían fuerza ante el cierre y hacían fuera manos juntas y salamos para subir por dentro un minuto obligatorio sobre todo podemos también acercar a las rodillas a nosotros y relajar un poco para sentarnos un poco a la zona lumbar que también se carga y hay que hacerlo de manera controlada un minuto de descanso nos quedan unos 40 segundos y repetimos la tercera vuelta en esta tercera vuelta chicos acordaros seis montaña cuatro flexiones seis entre cada una y el segundo ejercicio totalmente igual nos vamos colocando la postura manos debajo de los hombros piernas separadas para que quede más caña puedes ajustar los dos pies totalmente y hacerlo sobre esa posición y el segundo ejercicio vamos en tres dos uno juntamos plantas rodillas hacia afuera manos por dentro y subimos una dos tres cuatro cinco cinco seis siete ocho nueve diez muy bien once doce trece catorce y quince descansamos un minuto descansamos un minuto y vamos a hacer después un estiramiento que me gusta hacerlo a mí siempre en este caso sobre la pared en el cual vamos a vamos a colocar la palma de la mano y sobre la palma vamos a rotar hacia afuera para estirar bien el pectoral de la misma manera que lo hacemos con el codo estirado durante unos 20-30 segundos vamos a realizarlo también con el brazo del 90-90 exactamente igual el codo pegado la mano pegada y desde aquí vamos a ir rotando y notando como el pecho estira y se abre desde el esternón súper importante estirar la cadena anterior para evitar cargas y sobre todo a largo plazo lesiones sobre el hombro entonces palma ahí bajo el hombro el hombro derecho abajo izquierdo ¿verdad? eso es desde ahí estilo izquierdo vamos a hacer solo una vuelta de cada lo interesante es que si estáis o cuatro en casa ¿vale? ¿vale? cambio a la contraria abrimos bien vamos al brazo del 90 3 2 1 cambio bueno chicos pues una vez más muchísimas gracias por ver este video de hoy nos vemos el próximo día y gracias por todo cuidado chicos